y de sonido. Antes veíamos cómo es importante escuchar a nuestro cuerpo. Aquí mismo, de estar mucho tiempo de pie o sentado, casi echado sobre el ordenador, o los compañeros cámaras de tanto cargar con los equipos, a veces espaldas, cuellos o lumbares, dicen hasta aquí hemos llegado. Y hay que visitar un centro de fisioterapia como en el que está nuestra compañera Abulense esta tarde. Elena, hola de nuevo, ya preparada para esa clase de pilates. Sí, Edu, aquí seguimos. Mira, ya tengo aquí mi balón de pilates. Nos hemos colado con su permiso en esta clase, pero miro a mis compañeros y no te voy a negar que estoy un poco perdida porque yo esto de pilates es poco. Así que voy a buscar a Leire para que me explique un poquito en qué consiste exactamente este ejercicio. Leire, bueno, estamos aquí en tu clase, pero bueno, vamos a los compañeros. ¿Qué están haciendo exactamente? Pues ahora mismo están haciendo una plancha, están trabajando musculatura de la parte abdominal, de la espalda, además del hombro, trabajan muchas cosas y luego cada uno está trabajando según sus necesidades. Nos comentabas que son ejercicios terapéuticos porque los alumnos que tienes aquí tienen algún tipo de dolencia, ¿qué es lo que recomendáis? Sí, la mayor parte de ellos sí. Normalmente siempre vienen con algún tipo de dolor, ya sea por causas, por lesiones específicas o por problemas en la espalda, suelen venir, hernias, escenosis, por ejemplo, artritis, tienen todo tipo de problemas. Ellos tienen una evaluación, tienen un seguimiento, tienen su historia clínica, es todo bajo supervisión de un fisioterapeuta, en este caso yo misma. Explícanos un poquito, vemos aquí al compañero, ¿qué ejercicio está haciendo? Pues mira, él, por ejemplo, está trabajando a nivel de la cintura escapular, ¿vale? Él necesita ganar estabilidad y entonces trabaja de esta forma. Está haciendo una plancha, pero además, más específicamente, trabaja esta parte. Y, por ejemplo, bueno, pues tenéis aquí a Carmen, que ella es una máquina y, bueno, trabaja de forma global. Ella ha adecuado este ejercicio a la intensidad que es capaz de, bueno, en la que ella se siente cómoda para hacer el ejercicio con calidad y está trabajando a nivel, pues eso, en la espalda, en la zona abdominal y esto le hace ganar mucha estabilidad. No sé si podemos molestar a Carmen. Carmen, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuéntenos, ¿cuánto tiempo lleva usted haciendo pilates aquí? Tres años llevo, tres años, sí. Y cuéntenos por qué decidió empezar con esta clase. Pues vine porque me lo mandó el médico, me lo recomendó el médico, porque me diagnosticaron artritis y, bueno, pues empecé y la verdad estoy encantada. Y tengo poco, la verdad es que me va muy bien, prácticamente la enfermedad no me molesta para nada, pero aquí es que cojo muchísima elasticidad y mucha fuerza en los músculos y me encuentro fenomenal, me encuentro. Leira, a mí me gustaría preguntarte si todo el mundo está preparado para hacer pilates porque yo, por ejemplo, a lo mejor que no hago ejercicio de continuo, ¿estaría mi cuerpo preparado para hacer este tipo de técnicas? Bueno, siempre previamente se hace una historia clínica, como te decía antes, y luego esto está controlado y aunque es un grupo, que normalmente son grupos reducidos, más ahora con el tema de COVID y demás, que se reducen aún más, normalmente siempre trabajamos de forma individualizada, o sea, cada uno, según sus capacidades y sus necesidades, trabaja de una forma o de otra forma. Pues Edu, ya lo has visto, como aquí cada uno tiene su propio nivel, yo voy a volver a mi esterilla, voy a coger el balón de pilates, que yo creo que a mí esto me engancha y voy a ver si yo también consigo estirar un poquito. Estira, estira, porque además ayer, después de limpiar con la pala, la nieve de Ávila te va a hacer falta. Muchas gracias desde ese fisio, que también tiene técnicas muy de vanguardia.